El 12 de julio de 1984 nació en Barcelona la primera niña concebida por fecundación in vitro en España. A esa bebé le llamaron Victoria Ana en honor a su madre científica, la bióloga catalana Ana Veiga. Veiga participó en el equipo liderado por el doctor Pérez Barrí que logró este hito para la medicina española y Ana es la protagonista desde hoy mismo de un nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y del Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Con ella vamos a compartir los próximos minutos para hablar, como en otras ocasiones, de su trayectoria, de cómo llegó a este apasionante mundo de la investigación y también para que nos dé algunos consejos a aquellos y aquellas que quieran seguir sus pasos. Ana, muy buenas. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por estar aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. En este caso, en el marco de un proyecto que rinde homenaje a una figura muy importante de la ciencia española y muy importante para muchos padres y madres en este país como eres tú. Como decíamos, ¿cómo llegas a este punto, a este camino de la investigación, de la biología? ¿Cuál es esa trayectoria de Ana Veiga? Yo estudié Biología en la Universidad Autónoma y tuve buenos profesores que me inculcaron un poco el gusanillo de la genética, de la biología celular. Y cuando terminé la facultad, por casualidad, cayó en mis manos un artículo que hablaba de los primeros pasos que estaban dando en cuanto a reproducción asistida en lo que se llamaba entonces el Instituto de Xeus. Conseguí contactar con el doctor Pera Barri, le dije que si se planteaba tener a alguien del campo de la biología trabajando en este tema y a partir de allí empezamos a funcionar. ¿Y a Ana Veiga le apasionaba desde pequeña este mundo? Bueno, a mí me gustaba lo que en aquel momento se llamaban las ciencias naturales. Como en muchos casos, un buen profesor en el colegio fue también muy relevante a la hora de decidirme estudiar algo que tuviera que ver con eso. Y bueno, caí un poco en la fecundación in vitro por casualidad, porque me interesaba la genética, la biología celular. Y viendo que ahí se estaba haciendo algo que podía tener relación con estos dos campos, pues me animé a preguntar y a intentar abrirme camino. Esa es una de las claves de la investigación, el animarse a preguntar, el preguntar continuamente y preguntarse cosas. Sí, evidentemente, y en aquel momento la fecundación in vitro era algo que estaba en sus inicios. Esto era el año 79 cuando yo llegué a Deseus y de hecho el primer bebé en el mundo había nacido en el año 78. También en julio del 78, que fue Luis Brown. Exactamente, Luis Brown. Y la verdad es que estaba todo muy en pañales, absolutamente. Y bueno, fue realmente muy apasionante porque fuimos haciendo el camino con los que empezaron. Y eso es un privilegio. Es uno de los grandes hitos, decíamos en la presentación, de la medicina española, pero entiendo que uno de los grandes hitos de Ana Veiga. Sí, absolutamente. Es mi gran hito. Bueno, por suerte, como digo, tuve la oportunidad de poder participar en algo que estaba empezando y lo empezamos a construir entre los que estábamos allí. Y eso, ya digo, es una suerte poder estar en un campo que está realmente empezando a emerger. Damos unos pasitos atrás por un apunte que has hecho. Has hablado de la importancia de un profesor antes de llegar a la universidad y demás. ¿Cuánto de importante es tener buenos referentes, buenos profesores y profesoras que te abran esos caminos hacia la investigación? Que en ocasiones parece que sea un camino muy duro. Sí, en la investigación y en todos los ámbitos. Yo creo que tener un buen referente y tener a alguien que te motive, que te enseñe lo muy interesante que puede llegar a ser eso, es esencial para que uno se interese por un tema en concreto. Y en el campo de la investigación, evidentemente también, que te inculquen esa semilla de... Por aquí hay mucho recorrido, aquí hay muchas cosas que aprender. Bueno, el tener a alguien que te esté animando y que te esté motivando es absolutamente imprescindible para que estés eso, motivado y encantado con lo que haces. Y la visibilización es también imprescindible. Este proyecto, Ana, trata de poner cara a grandes referentes de la ciencia española, a través del arte también, de grandes referentes en femenino del arte urbano. Pero tenemos que seguir trabajando por esa visibilización, trabajando para pequeñas o para pequeñas y pequeños. Para pequeñas y pequeños. Y a mí lo que me gustaría es que realmente, y estoy encantada de participar en este proyecto Donas de la Ciencia, absolutamente, en el cual somos todo mujeres. Pero a mí me gustaría que en un futuro no muy lejano no hubiera que hacer actos especialmente enfocados a evidenciar el trabajo de las mujeres porque ya fuera algo completamente normal. Que estuviéramos hombres y mujeres mezclados de una forma completamente natural. Es lógico que ahora se haga de esta manera, evidentemente porque las mujeres llevamos un retraso considerable en cuanto también a la visibilización de lo que muchas mujeres están haciendo. Pero de nuevo, lo que me gustaría es... Nuestro objetivo sería que no haya que enfatizar, ¿no? Que no haya que enfatizar, que sea ya parte de la absoluta normalidad que hombres y mujeres se dediquen a ámbitos distintos del conocimiento sin que se haga ninguna referencia expresa en cuanto a que sea un hombre o que sea una mujer. Hemos... sabemos cómo llegaste y sabemos que este es tu gran hito. ¿En qué trabaja actualmente Ana Veiga? Bueno, actualmente hago cosas muy distintas. Desde hace aproximadamente unos 15 años estoy trabajando en investigación en células madre. Hice un paso desde la fecundación in vitro a las células madre y desde entonces dirijo el banco de líneas celulares en el IDIBELL, en Barcelona. Hacemos investigación en células madre pluripotentes, aquellas células que son capaces de convertirse en cualquier tipo celular. Todo eso para hacer modelos de enfermedad, para intentar curar también a través de la terapia celular, de curar con células. Y eso es la parte, digamos, en la que todavía me dedico a la investigación y a la ciencia propiamente dicha. Y por otra parte, ahora estoy en algo totalmente diferente. Estoy ocupándome de una fundación, de una fundación que hace cooperación, tanto a nivel local como a nivel internacional, bastante ligada a lo que es la salud, pero no estrictamente la reproducción asistida ni nada de lo que he hecho anteriormente. Es una fundación, como digo, en la que trabajamos tanto en el ámbito local, ayudando a niños y niñas y a jóvenes vulnerables que están en situaciones de vulnerabilidad social y económica y también trabajando en países en los cuales los sistemas de salud son muy precarios y no consiguen poner a disposición de la población los mínimos esenciales para intentar no solo curar, sino también prevenir enfermedades. Estamos hablando de la Fundación Provitas. Estamos hablando de la Fundación Provitas, sí. Bueno, si tuvieras que dar un consejo, Ana, a los niños y niñas que cada día te ven ya en la fachada de su cole en Pinedo o a aquellos otros que, como decíamos, quieran seguir tus pasos, ¿cuál sería? Para los niños y niñas que tengan algún interés en la ciencia y que vean que por ahí puede estar el área en la cual quieren desarrollarse tanto estudiando como posteriormente en hacer su trabajo. Tienen que tener muy claro que la ciencia, estar en ciencia no hay tregua, hay que estar continuamente trabajando, hay que estar continuamente formándose. Y eso, por una parte, puede representar, bueno, pues algo negativo para algunos chavales, pero en el fondo yo creo que es algo muy positivo porque tienes la oportunidad de estar aprendiendo continuamente. En el fondo, en cualquier ámbito en el que trabajes, yo pienso que hay que estar continuamente en formación, aprendiendo cosas nuevas. Si no, acaba siendo aburrido, al menos desde mi punto de vista. Y si, ya que hablamos de diagnósticos, vamos a hacer un diagnóstico mucho más general, que es el de la ciencia española. ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, hemos avanzado mucho, estamos mucho mejor de lo que estábamos hace unos años, se está invirtiendo, se han creado un montón de centros de investigación con distintos patrones, más públicos, más privados. Y yo creo que eso ha contribuido a que la ciencia en nuestro país se ha situado en un nivel mucho mejor del que estaba hace unos años. Los científicos españoles son buenos en muchos ámbitos y pueden estar en paralelo con especialistas de muchos otros o con profesionales de muchos otros países, que antes era algo prácticamente inimaginable. ¿Qué hace falta? Pues hace falta más dinero, es evidente. Hace falta evitar la precariedad de la gente que trabaja en ciencia. Ya no hablando de niños, sino hablando de jóvenes que ya han terminado su formación, que ya han hecho un doctorado, las perspectivas de estabilizarse desde el punto de vista económico son realmente complicadas y bastante nefastas. Y eso hay que resolverlo, porque a pesar de que hay vocaciones y hay mucha gente con muchas ganas y gente muy buena y muy bien formada, si continúa esta situación tan precaria, lo que ocurre es que esta gente se van, se forman aquí, se forman bien, consiguen tener una formación sólida y cuando la han conseguido se van a otros países donde consiguen estabilizar su situación, consiguen ganar más dinero, consiguen tener una calidad de vida mejor de la que tienen aquí los investigadores. Esto hay que resolverlo. Claro, con las consecuencias que tiene esto, también para el propio país. Están formando a grandes o no tan grandes, no tienen por qué serlo, referentes científicos o investigadores que desempeñan su labor o que aplican sus conocimientos adquiridos aquí en otros países. A pesar de ello, Ana, animas a esos jóvenes, no a los pequeños, sino a los que estén en bachillerato o acabando sus estudios universitarios, mejor dicho, a que den ese salto a la investigación a pesar de ese contexto un tanto complicado. Sí, absolutamente. Los animos y realmente tienen claro qué es eso a lo que se quieren dedicar. Están dispuestos a hacer un cierto sacrificio porque evidentemente lo necesita, pero claramente el mundo de la ciencia es un mundo apasionante y si uno tiene la suerte de poderse situar en él y desarrollar su actividad profesional en él, de nuevo es un auténtico privilegio. Y dentro de esa pasión, dentro de ese privilegio, ¿cuál es el próximo reto a corto o medio plazo, anhelo de Ana Veiga o fuera de la investigación? Bueno, en la investigación tengo ganas de terminar mi carrera profesional intentando aportar algo en cuanto a la consolidación de lo que es la terapia celular, el curar con células. Hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, en temas de retina, estamos haciendo también otros temas paralelos en cuanto a edición genómica en embriones, todo eso se está consolidando y la suerte que tengo, ya que estoy terminando con mi etapa profesional en cuanto a trabajo, es que va todo muy deprisa, estamos yendo muy rápido. Costaba muchísimo avanzar un poquito hace 20 o 30 años y en estos momentos lo que antes se conseguía en uno o dos años se puede conseguir en dos o tres meses por las herramientas de las que disponemos, con lo cual, bueno, eso es una gran ventaja, evidentemente. Esa aplicación de esas terapias celulares, por tanto, está más cerca, Ana, vamos dando pasitos para esa mejor salud. Está cada día más cerca, está cada día más cerca y de hecho los primeros ensayos clínicos ya han empezado, ya se está intentando curar con células, sustituyendo células que ya no funcionan por células que fabricamos en el laboratorio y, bueno, es de esperar que algunas enfermedades degenerativas o enfermedades de ese tipo en las cuales se pierde la función celular puedan ser resueltas con este tipo de tratamientos. Pues, Ana Vega, un placer haber compartido contigo estos minutos, como decíamos, un placer que formes parte también de este proyecto Dones de Ciencia y seguiremos la evolución de tu investigación y también de la Fundación Provitas. Mil gracias. Muchas gracias a la Universidad Politécnica y muchas gracias al proyecto Donas de Ciencia. Gracias a ti. ¡Gracias!